Debutó en 1997 en el cortometraje Para morir en video. Estudio economía en la Universidad Autónoma Metropolitana y posteriormente tomo talleres de actuación con formación en teatro con Ludwig Margules y Héctor Mendoza. Ha trabajo en la Compañía Nacional de Teatro y ha colaborado con varios reconocidos directores de teatro. Ha participado en películas hechas en México y España como El Atentado. Así es la suerte. Nos vemos papá y años después. En 2010 participó en la serie de televisión locas de amor producción de Carmen Armendariz para Televisa. En 2012 se integró a la filmación del largometraje producido por Carlos Sama. El sueño de Lu al lado de Úrsula Bruneda y Emilio Echevarría. En 2014 interpretó el papel antagónico principal de la telenovela El color de la pasión. En teatro ha participado en obras como Casi un pueblo. Pieza de Ion Cariani. Producida por Ocesa Teatro y dirigida por José López Velarde. Igualmente participó en la obra A la Tempestad de William Shakespeare dirigida por Flavio González. Mello con quien ya trabajo en puestas como La Squaring o La Brevedad del Poder y 1982. El año que fuimos imperio.